Si es cuestión de confesar, no sé preparar café, no entiendo de fútbol. Creo que alguna vez fui infiel, juego mal hasta el parqués, y yo más uso reloj. Y para ser más franca, nadie piensa en ti como lo hago yo, aunque te dé lo mismo. Si es cuestión de confesar, nunca duermo antes de diez, ni me baño los domingos. La verdad es que también lloro una vez al mes, sobre todo cuando hay frío. Conmigo nada es fácil, ya debes saber, me conoces bien. El cielo está cansado ya de ver la lluvia caer, y cada día que pasa es uno más parecido ayer. No encuentro forma alguna de olvidarte, porque seguir atándome es inevitable. Siempre supe que es mejor, cuando hay que hablar de dos, en pasar por uno mismo. Ya sabrás la situación, aquí todo está peor, pero al menos a mi respiro, no tienes que decirlo. No, no, no vas a volver, te conozco bien. El cielo está cansado ya de ver la lluvia caer, y cada día que pasa es uno más parecido a ayer. No encuentro forma alguna de olvidarte, porque seguir atándome es inevitable. No encuentro forma alguna de olvidarte, porque seguir atándome es inevitable. No encuentro forma alguna de olvidarte, porque seguir atándome es igual. No encuentro forma alguna de olvidarte, porque seguir atándome es igual.